Hoy, en 678, el cierre de campaña de Cristina y el País Real. Y acá la gente se dio cuenta que el mensaje del gobierno era ayudarlo. Y cuando lo expresan, ese operario, esa señora, que ahora tiene una casa supersónica. Llegaron y puso esa cosa redonda en el techo. Ahora vemos el fútbol y todo en casa. Una vecina me dice que mi casa parece supersónica. Acá viene Elena. Elena, la misionera que hoy viene acompañada por argentinos que ya pueden acceder como es a la TV. La TV digital, abierta, libre y gratuita. Que era una forma de decir, estos son personajes reales, no son actores. Ruiz Guiñazú y Ricardito Alfonsín versus Víctor Hugo Morales. Una pelea desigual. Y se sumaba a Leuco, era más pareja. Una pregunta inocente, Víctor Hugo, ¿cómo se llama tu programa en Canal 9? Bajada de línea. Vamos a las preguntas de los oyentes. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa eso? ¿Vos pensás que me bajan de línea? ¿Que bajas de línea? Bueno, mira, me parece que sí. No, mamá, aclarame esto. ¿A qué te referís? Escúchame, cualquiera que ve tu programa en Canal 9 o que te escucha acá también en Continental, sabe que defiende. Y como bien dice el doctor Alfonsín, estás en tu derecho de defender tus ideas. Pero no vengas a decir que el gobierno no interviene. Vamos, vamos a las preguntas de los oyentes. No, 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 de ninguna manera va a haber preguntas aquí. Si vos querés sostener que a mí alguien me baja de línea en mi programa de televisión. ¡Ah! ¡Qué logro periodístico de excepción sería tener la polémica en video! ¿Por qué 6, 7, 8 nunca consigue estas cosas? ¿Vos pensás que a mí me bajan de línea, Magdalena? Quiero que lo digas. Yo creo que sí, mira, yo creo que sí. ¿Quién sería? ¿Quién del gobierno, por ejemplo? Ah, no sé quién del gobierno, pero ciertamente el gobierno. El gobierno general me dice a mí lo que yo tengo que hacer cada domingo. Vos lo defendés permanentemente, permanentemente. Y además, vos aquí, en este mismo estudio, calificaste a la prensa en general y a los colegas con la palabra son un montón de mierda. Así que acá lo escuché yo, lo escuché todo. Jamás lo diría una palabra así. Sí, 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 y me la aplicaste a mí también. Vamos a las preguntas de los oyentes, por favor. No sabía esto, Magdalena, pero cuando tenés una grabación de una acusación de ese tipo. No costumbro usar los espionajes que hacen otros, no tengo la grabación. Estábamos acá todos en el estudio. Bueno, vamos a las preguntas de los oyentes. Yo lamento haber planteado esta discusión. ¿Por qué no? La conversamos después en privado, me parece. ¿Qué ha pasado, doctor, todo el tiempo? La oposición, siguiendo los lineamientos de una discusión. Fíjese que esto nace cuando usted nombra a Moreno y venimos después por todo lo demás. Nos visitan el notable actor Arturo Bonin y el secretario de Comunicación Pública Juan Manuela Balmedina. Varias primaveras atrás, el viento cambió, y una canción me trajo hasta aquí. No fue más que un signo sutil que luego creció, y una canción me trajo hasta aquí. A un año del asesinato de Mariano Ferreira. Es una causa que avanzó rapidísimo. Tenemos un tipo que es de los pesos pesados ahí en el banquillo de los acusados, que es Pedraza. No es nada despreciable eso. Yo creo que hay un clima político que lo favorece. Creo que de alguna manera también el asesinato de Mariano marcó un punto final donde no se quieren más muertes jóvenes. Vamos a mostrar la tapa, la tradicional tapa de la garganta poderosa, con la boca abierta. Y la contratapa para mí es una maravilla. Mirá lo que es la contratapa. Con esto, la reivindicación más grande que puede tener, que esté del lado de los luchadores populares, y del lado de los derechos humanos, y de la gente que realmente está luchando por un país mejor, Esa es la mejor reivindicación para mí, es la mejor tarea, lo que mejor puede llevar adelante Messi. Las elecciones en Santa Cruz. Querer ganar a toda costa. Candidato compra votos con una tarjeta de crédito. Así, los militantes de Costa ofrecieron por las calles una tarjeta de crédito subsidiada, que será habilitada a partir del 11 de diciembre de 2011, si es que el radical consigue hacerse con la gobernación. Vota a Costa gobernador y habilita a partir del 11 de diciembre de 2011, la operación de Clarín contra Martín Sabatella. Esta mañana, en la página 14 del diario Clarín, salió publicado lo siguiente. Funcionaria detenida. Sobre el cierre de la campaña, en Morón, se recalentó el clima con la detención de Claudia Peña, quien se desempeña a cargo de la dirección de tránsito del municipio. Un video, que circula en YouTube, muestra a la funcionaria en momentos que la detienen, acusada por presunta comercialización de drogas en la Villa Carlos Gardel. La justicia investiga si Peña, que forma parte del partido Nuevo Encuentro de Sabatella, tenía como cómplices a otros empleados que podrían tener participación en la venta de estupefacientes. La señora Claudia Peña no es directora del municipio de Morón, no es militante ni dirigente de Nuevo Encuentro, sí es empleada municipal en el rango más bajo, como empleada de mantenimiento, en el marco de un programa de recuperación y de reinserción de personas que han tenido problemas con la justicia, que el Estado Municipal está desarrollando, pero nada que ver con todo ese informe que se ha hecho. Con el entusiasmo infantil que dura hasta hoy Una canción me trajo hasta aquí Fui dejando versos detrás, renglón a renglón Una canción me trajo hasta aquí Otro día de saludables noticias 1. Apertura y pluralismo en la tele pública, productora que tiene programa en Canal 13, da tratamiento de estrella amigorena, a pesar de haberse bajado de El Pacto. Protagonizó una familia especial, sos mi vida, y alcanzó la fama con los exitosos P. Le damos la bienvenida a Maica Amigorena. ¡Qué maravilla! Te había dado miedo, en un momento te dio miedo. Me dio miedo. No, no, no me gustan las presentaciones así editadas porque te ponen límite, o sea sos eso. Sos eso. Y bueno, deciste todo lo que no sos. ¿No te gustó? Sí, claro que sí. 2. Crecimiento económico agosto. Para el mes de agosto dio un aumento con respecto al año pasado del 8,6%. 3. David nos dice que el sueño de la Davis es posible. Es el único argentino que sigue en pie en el torneo de Estocolmo. Le ganó al croata Iván Dodik por un doble 6-1. Saca y sube a la red en 6-7-8. La Corpo devuelve al medio y con excelso toquecito la tanqueta enchapa un 40-0. No te duda cuántas raquetas cargan los jugadores en el raquetero. Bueno, para entrar en la cancha entre 6-7-8 depende del jugador. Antes, antes, en aquel otro mundo distante, en tiempos de otro cantar. Lejos, 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 con la mirada en otros espejos, sin darme cuenta de a echandar. Lejos, lejos, con la mirada en otros espejos. Lejos, lejos, con la mirada en otros espejos.